Hola, mi nombre es Reyes Martínez y el día de hoy les voy a hablar de Elvia Carrillo Puerto. Hablemos de la historia de Elvia Carrillo Puerto. Nació el 6 de diciembre de 1879 en la pequeña ciudad yucateca de Motul. Fue una lideresa feminista, política y sufragista mexicana, luchadora social y cuyo activismo le ganó el mote de monja roja. En 1910, con tan solo 29 años de edad, participó en la llamada rebelión de Valladolid. En 1912, fundó la primera asociación de campesinas con la finalidad de que a las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres en la distribución de tierras. Como fue inalcanzable, participó en la fundación de las ligas de resistencia feminista, tratando de llamar a las mujeres de todo el estado a organizarse y apoyarse unas a otras, en temas urgentes como el derecho al voto, higiene personal, alfabetización, control de la natividad. En 1919, durante el gobierno de Venustiano Carranza, Elvia Carrillo Puerto viajó a la Ciudad de México, donde creó la Liga Cetina Gutiérrez con la intención de lograr la inclusión del debate sobre el derecho al voto femenino. Sin embargo, fue ignorada por sus compañeros socialistas. En 1923, Elvia Carrillo Puerto fue elegida como diputada municipal. Fundó junto con sus trabajadores de la Secretaría de Agricultura, la Liga Orientación. La Liga Orientación Femenina Socialista era dedicada a atender a menores de edad desamparados y a madres jefas de familias solteras. En 1952, la Cámara de Diputados reconoció a Elvia Carrillo Puerto como veterana de la Revolución Mexicana y le concedió la medalla de honor al mérito de revolucionaria. Esta fue la historia de Elvia Carrillo Puerto, una mujer feminista con gran activismo en México, muy importante para todas las mujeres mexicanas. La Liga Orientación Femenina Socialista